La presencia de la Plana Mayor, como usted llamar, se debe a que están todos nuestros candidatos, alcaldes, vicealcaldes y jefes de campaña en una capacitación con el objetivo de darles las herramientas a nuestros candidatos para que lleven esta campaña, una forma de hacer campaña y cómo hacer las campañas. Se han detectado, sí, algunas anomalías en cuanto a las visitas que ustedes han hecho al Consejo Supremo Electoral, como es la exclusión del padrón electoral de varios votantes. Sí, Celso, fíjate que nosotros tuvimos también reunidos con lo que es el control electoral, que es propio de nuestro partido, donde en cada uno de los municipios tenemos a un secretario de control electoral y donde nos hemos monitoreado en cada uno de los municipios y se les ha dado la herramienta del padrón de los eliminados, donde ellos han hecho una clasificación de esas personas, si es que en verdad son personas que han fallecido, son personas que están fuera del país o son personas que fueron excluidas por no haber votado en las dos últimas elecciones o simplemente son liberales excluidos. Nos han llovido las denuncias de los secretarios de control electoral donde la mayoría de esas personas que han sido eliminadas son personas liberales, personas que están en el municipio, personas incluso que fueron votantes y lo otro es que han ido a los centros, a los CEN, a incluirse y supuestamente han hecho la forma de que sí se han incluido, pero ellos al buscarse nuevamente en los padrones electorales, en el NAY que da el Consejo Centro Electoral del Consejo no aparece esa inscripción. Así que nosotros estamos con ese temor, ¿verdad?, de que en los CEN se están cometiendo esas anomalías que los secretarios de control electoral nos han comunicado que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de San Luis, en el caso Rastro Grande, en el caso de Malalia. Han sido excluidas innumerables personas que han ido y han o les dicen no está, venga más tarde. Y es así pues de que nosotros estamos preveyendo ya de que esto es un fraude, que las elecciones, el Consejo Supremo Electoral está cometiendo esas anomalías y que no deben continuar, hacemos esa denuncia pública, ¿verdad?, de que no deben de continuar, que si precisamente nos dieron la herramienta de los eliminados para que esas personas vayan a incluirse y que realmente las incluyan al padrón electoral activo. Ahora, estas elecciones municipales tienen un proceso de verificación anterior, con previa las elecciones, valga la aclaración. ¿Servirá esto para poder incluirse a la gente que está fuera del padrón? Claro que sí. Yo les hago un llamado a todos nuestros correligionarios que vayan a verificarse. No únicamente verificarse en el like que da el Consejo en la página web, sino que ir físicamente a las oficinas del CEN a verificarse. Que aunque no nos están dando una colilla de verificación, pues es importante hacer el ejercicio de ir a verificarse porque esto a nosotros nos va a dar la documentación para decir que sí nos fuimos a verificar y después por qué no vamos a salir si nos fuimos a verificar. Porque ahí hay un libro, Sergio, donde uno firma de que sí se iba a verificar y esa es la prueba que nosotros vamos a tener para decir que sí nos fuimos a verificar. ¿Qué está pasando con la gente que requiere cédula? Con la gente que requiere cédula, ese es el problema que ha habido en todas las elecciones. En muchísimos casos la gente no les viene su cédula, hacen las solicitudes y no les viene su cédula. El caso sigue igual, la problemática sigue igual con la gente que requiere su cédula. ¿El llamado a los matagalpinos? El llamado a los matagalpinos que les hago es que vayan a verificarse, que vayan al CEN municipal a verificarse porque se excluyeron una gran cantidad de personas no solo en el municipio de Matagalpa, sino en todo el departamento de Matagalpa.